Son muchos los niños que estos días, bueno, pues cumplen años. A todos ellos suele acudir la policía local de Medina, o bien a lo mejor Policía Nacional, y en esta ocasión vamos a ver a la Guardia Civil. Han ido hasta la Avenida de Portugal para felicitar a Claudia, que cumplía tres añitos. Vamos con las imágenes de lo que pasaba y cómo todos sus vecinos estaban a la puerta, a las ventanas, para intentar, bueno, pues animarla en este cumpleaños, tres añitos que cumplía Claudia. Lo vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!